Un rechazo categórico ha generado en el Congreso que sentenciados por terrorismo enseñan en algunos colegios y universidades tal como lo reveló un informe de Punto Final. Además anunciaron algunas iniciativas para evitar la infiltración de elementos con pasado subversivo en las escuelas. En el año 2012, una ley del Congreso dispuso que ningún maestro sentenciado por terrorismo ni violación volvería a las aulas. Sin embargo, tras el informe de Punto Final, en el Parlamento sienten que alguien debe dar explicaciones. En cualquier parte del mundo, un terrorista que es condenado, por más que cumpla su condena, nunca lo vas a llevar a una institución educativa a formar niños, a formar jóvenes. Los profesores están transmitiendo su ideología a los alumnos y yo creo que en una mente joven, en una mente que realmente está como una esponjita para recibir información, eso me parece totalmente injusto. Para los parlamentarios es ingenuo pensar que alguna persona que perteneció a Sendero Luminoso no trate de inculcar su ideología en los menores y adolescentes. Yo he sido alumno de Abimael Guzmán y ya me metían a mí las ideas de la subversión este señor. Todo germen a futuro de subversión, de terrorismo, de falta de respeto por el resto de peruanos, señores, empieza en las aulas. Una iniciativa del congresista Edmundo del Águila plantea que la apología al terrorismo en las aulas de clases se sancione de manera más severa. Aquel que hace apología al terrorismo dentro de un aula, es decir, ya sea en formación estepecolar o en una etapa universitaria, que también es una etapa formativa, debería tener doble pila. Marco Millachiro, uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, advierte que la infiltración senderista podría ser el primer paso para otras acciones. Abimael Guzmán fue capturado en el año 92 y 10 años después cometieron el atentado contra el centro comercial El Polo, frente a la embajada americana, y causaron 10 muertos. Ellos no duermen, ellos siguen activos. Un delicado tema por el que ya se propone que el ministro de Educación, Jaime Saavedra, acude a dar explicaciones al Congreso.